Conversando con los cuidadores, una serie realizada con cuidadores y para cuidadores. Mi vida ha cambiado mucho, mi sentido, en parte también me ha ayudado a desarrollar a mamá como ser humano. Una serie en la cual vamos a presentar diferentes elementos relacionados con la vida cotidiana del paciente con demencia. Bueno, yo, la enfermedad mía es el Alzheimer. Yo siempre fui trabajadora, fui emprendedora, pero nunca pensé que a mí me iba a pasar esto. Esa es la enfermedad que no tengo cómo derrotarla. Yo no tengo complejo, pero yo lo vivo. Ella se siente muy segura cuando yo estoy a su lado y cuando yo la estoy atendiendo. Yo pienso que lo más importante es la comprensión, el amor que sienta hacia ella y el conocimiento que tenga esa persona. Toda la ayuda que pueda tener el cuidador es muy buena porque eso le ayuda al cuidador a sentirse también como que tiene apoyo y que uno no está solo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!